Tú eres bienvenido a este lugar Dios, aleluya, y sus manos adorando al Rey ¡Cuánto fue un grito de jubilón! ¡Yes! ¡Aleluya! Díganle en esta mañana Tú santo, bienvenido a este lugar ¡Jesucristo! ¡Vamos, díganlo! A este lugar, Padre omnipotente de gracia Díganlo bienvenido a este lugar ¡Gracias, Señor! ¡Y bendito, santo! ¡Bienvenido a este lugar! ¡Díganlo, Señor! ¡A este lugar! ¡Díganlo, Jesucristo! ¡Bienvenido a este lugar! ¡Aleconí! Que lindo declararlo Señor Bienvenido a este lugar Declárelo bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido a Dios Señor tú eres bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido a Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tu pie Señor Porque tú eres el Rey de Reyes Tú eres el Soberano Tú eres poderoso Dios Declarando que tú eres Señor El dueño y Rey sobre este lugar Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Señor tú eres Jesucristo bienvenido a este lugar Declárelo Padre De gracia y de amor De gracia y de amor Declárelo tú eres Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido a Espíritu de Dios Hoy rendimos todos Señor ante ti Bienvenido a Espíritu de Dios Damos toda gloria a ti Dios Solo a ti Señor Bienvenido a Espíritu de Dios Hoy rendimos corona Dígalo Señor tú eres bienvenido Toda la gloria es para ti Solo a ti Señor Bienvenido a Espíritu de Dios Hoy rendimos Una bendable Señor Bienvenido a Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido a Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Sí Señor Toda la gloria y toda la honra Para ti Señor A ti adoramos Dios Aleluya Espíritu Santo Bienvenido a este Díselo, díselo Declárelo De gracia y amor Dile Señor en esta mañana tú eres A este lugar Dile Señor tú eres bienvenido Bienvenido a ti Señor Bienvenido a Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Díselo Bienvenido Señor Bienvenido a Espíritu de Dios Bienvenido a Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Vamos a declararlo Bienvenido a Espíritu de Dios Vamos a declararlo en esta mañana Anímate a decirle Señor Bienvenido a Dios Bienvenido a esta mañana Bienvenido, damos gloria Bienvenido, Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Gracias Dios Tú eres todo poderoso Aleluya Yes, tú eres bienvenido Por eso en sus manos adorando al Rey Aleluya Vamos a dejar el aire Un despertar comienza hoy Qué lindo Fuego que arde no podemos callar Por eso en esta mañana hay voces Voces gritando Este es el día Este es el día de liberación La iglesia Vamos a declararlo Este es el tiempo de libertad Si usted es libre en esta mañana Declárenlo Este es el tiempo de salida Toda la tierra escuchará El sonido de libertad Vamos a declararlo y dile Señor Un despertar comienza hoy Un despertar comienza hoy Este es el día de liberación Este es el día de liberación Este es el día de liberación Toda la tierra escuchará El sonido de libertad Por eso de estar hay un milagro en la verdad Hay un milagro en la verdad Solo cambie hacia la eternidad En nombre de Cristo vamos a proclamar Hay un milagro en la verdad Hay un milagro en la verdad Solo cambie hacia la eternidad Por eso en nombre de Cristo De Jesús de Nazaret Declarelo y dile Este es el tiempo de libertad Este es el tiempo de sanidad Toda la tierra escuchará El sonido de libertad Este es el tiempo de libertad Este es el tiempo de sanidad Toda la tierra escuchará Declarelo y dile Señor Este es el tiempo Este es el tiempo de libertad Dígalo En este tiempo de sanidad Toda la tierra escuchará El sonido de libertad Toda la tierra escuchará En esta mañana Dígalo Toda la tierra cantará Señor Toda la tierra escuchará Vamos en esta noche Vamos en esta noche Esta mañana Que te escuche Toda la tierra cantará Vamos cántelo Tú eres Dios Toda la tierra escuchará Naciones se unen para declarar Toda la tierra cantará Jesús Sí Señor Toda la tierra escuchará Jesús Toda la tierra cantará Jesús Este es el tiempo de libertad Este es el tiempo de sanidad Toda la tierra escuchará El sonido El sonido de libertad Este es el tiempo de libertad Este es el tiempo de sanidad Toda la tierra escuchará El sonido de libertad Jesús 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 Toda la tierra escuchará Jesús Sí Señor Jesús Toda la tierra cantará Jesús 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 Si usted lo creerá En un fuerte aplauso El rey de reyes Te buscaré Te buscaré De madrugada Te buscaré A la noche Este es el tiempo Dios de avivamiento Vamos Vamos a dígalo Te buscaré De madrugada Te buscaré A la noche Vamos a declararlo Este es el tiempo Dios de avivamiento Sé que algo nuevo Tú vas a hacer Te buscaré De madrugada Te buscaré Te buscaré A la noche Sé Después de tiempo Dios de avivamiento Sé que algo nuevo Tú vas a hacer Quédate Mi amado Hoy he preparado Un lugar Lléname Lléname Más Quédate Mi amado Hoy he preparado Un altar Lléname Lléname Más Dile Quédate Quédate Mi amado Hoy he preparado Un altar Para ti Dios Lléname Lléname Más Quédate Mi amado Quédate Mi amado Hoy he preparado Un altar Lléname Lléname Más Dile Señor Yo necesito Un encuentro Contigo Un encuentro En tu Diga Subiré Subiré Al santo Más Te voy A encontrar Necesito Un encuentro Contigo Un encuentro Jesuino Subiré Al santo Más Te voy A encontrar Que lindo Decirle Señor Yo quiero Buscarte De madrugada Yo quiero Buscarte De día Yo quiero Buscarte De noche Señor Porque Al llenarme De ti Dios Al llenarme De tu presencia Al llenarme De tu gloria Señor Todo 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 En nuestra Vida Hay paz Señor Todo En nuestra Vida Todo Está En control Señor Dile Dios Te necesito Dios Declárelo Te buscaré Te buscaré De madrugada Te buscaré Vamos Declárelo Este es el tiempo Dios De avivamiento Sé que hay algo Nuevo Tú vas A hacer Te buscaré De madrugada Te buscaré Al anochecer Este es el tiempo Dios De avivamiento Sé que hay algo Nuevo Tú vas A hacer Dile Señor Quédate Quédate Mi amado Hoy enredado Dile Señor Te necesito Quédate Dios Lléname Lléname Más Quédate Mi amado Hoy en preparado Tu no es más Lléname 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 Quédate 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 Mi amado Hoy en preparado Tu no es más Lléname Dile Señor Yo necesito Dios Yo necesito Un encuentro Contigo Un encuentro Contigo Vamos Subiré Y verte De cara a cara Dios No necesito Un encuentro Contigo Con tu Venido Tu no es más Tu no es más Y te voy A encontrar Si Señor Queremos encontrarte Dios Que vuelva Señor Que vuelva Ese encuentro Que vuelva A verte Cara a cara Dios Señor Señor Que vuelva A la consagración Que vuelva A la intimidad Si el león Está Vamos iglesia Que vuelva Que vuelva Que vuelva A la consagración Que vuelva A la intimidad Vamos iglesia Si el león Está rumiendo Al que tiene Que propiedad Que vuelva Que vuelva A la consagración Que vuelva A la intimidad Vamos iglesia Si el león Está rumiendo Al que tiene Que propiedad Al que tiene Que pasar Al que tiene Que pasar Que vuelva A la intimidad Si el león Está rumiendo Al que tiene Que propiedad Que vuelva Que vuelva A la consagración Que vuelva A la intimidad Vamos iglesia Que el león Está rumiendo Al que tiene Que propiedad Que vuelva A la consagración Mi señor Padre Necesitamos Contragarnos A tu presencia Necesitamos Señor Necesitamos Volver 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 Y humillarnos Ante ti Señor amado Oh Dios Oh Señor Tú estás rugiendo Para que las vivas Corran A tu presencia Señor Tenemos que Consagrarnos Para ver La gloria Tuya Padre Para ver El poder Tuyo Como nunca Padre Dios Gracias Padre Como nunca